El exsecretario del Ayuntamiento y también exíndico del pasado gobierno, Vicente Caracheo Gómez, manifestó que sólo se le ha requerido en un juicio ordinario civil que tiene que ver con la Administración 2012-2015 y es por un tema en el que se está por comprobar 13 mil pesos. Por tanto, no se le ha pedido rendir cuentas por la auditoría que se lleva a cabo por parte de la Contraloría y la Comisión de Contraloría del Ayuntamiento a la anterior gestión de la Secretaría del Cabildo, que también ocupó David Orozco, hoy director de Desarrollo Económico. El exfuncionario explicó que está justificando los gastos de un proceso civil, que se ventiló es debido al pago de un curso de capacitación para gestión de recursos. En este momento yo llevo sólo uno. Yo no he sido notificado, ni he sido emplazado, ni he sido informado de ningún otro procedimiento. ¿Nos puedes recordar de cuál es el proceso? Bueno, nada más, ¿de cuánto es el proceso? El proceso que estamos atendiendo es en un juicio ordinario civil y es por 13 mil pesos. ¿Qué concepto, perdón? Son 13 mil pesos. El tema de los conceptos, el tema ya de las concepciones y de los pronunciamientos, no puedo generarlo en este momento. Le pediría un poco de reserva por lo que estamos manejando. manifestó que en todos los otros procesos, en donde se le involucra a todo el ayuntamiento, como el caso de los 10 mil pesos mensuales que se aprobaron para el Cabildo a fin de cubrir gastos de mantenimiento de sus vehículos particulares, computadoras y celulares, nada le han informado y se ha enterado del tema a través de los medios de comunicación. Yo no puedo pronunciarme de algo donde no he sido emplazado, donde yo no he sido requerido, no tengo ninguna otra información en ese sentido. Yo de hecho me estoy enterando más por ustedes y por las coberturas que están haciendo que por lo que a mí formalmente me hayan informado. Yo no puedo generarlo hasta saber si realmente tengo o no alguna actividad o señalamiento en el mismo. Yo confío en que los trabajos que hayan hecho de investigación estén bien solventados y que los trabajos que haya hecho la SEC estén en sus funciones. Es lo único que yo podría generar de comentario. Yo celebro que se hagan ese tipo de comisiones y que se detengan las irregularidades que tengan que dar, pero que también sean con el perfecto cumplimiento y el análisis correcto de los documentales y lo que les hayan proporcionado la administración. Yo sí, yo creo que independientemente de que la salida de la secretaría fue muy abrupta y de que después ya no hubo una comunicación muy fluida con el resto del ayuntamiento y la administración, yo en lo personal estoy muy, muy tranquilo. Señaló que él está tranquilo con su proceder dentro de la administración 2012-2015 y pese a reconocer que no tiene copia de ningún comprobante de los gastos hechos siendo secretario del ayuntamiento, todo el documental está en el archivo del gobierno municipal. Con imágenes de David Leedward, para Vía Noticias, América Ortiz.